Hola a todos, bueno, vamos a continuar con lo que es el modelado, si de este modelo, vamos a comenzar del vestido en realidad, perdón la redundancia, vamos a comenzar con el modelado del vestido y vamos a preparar lo que es la base del modelo, así que vamos a comenzar a ver las primeras herramientas y vamos de los primeros acercamientos a lo que es el modelado. Recuerden que mi interfase, en el video 1, les enseño más o menos, de una manera muy rápida, como personalizar la interfase, porque la que yo estoy utilizando no es la misma que la que ustedes encontrarán por primera vez cuando instalen el ZBrush. Así que vamos a comenzar a utilizar las primeras herramientas, yo le voy a sacar herramientas, las primeras funciones en ZBrush. Vamos a preparar la base Voy a utilizar este botón, que es Append, que sería Incluir o Añadir, mejor dicho Recuerden que si tienen alguna duda de que es para que sirve, mantienen presionado Control, esperen de que otra vez este se me esconde, mantienen presionado Control y van pasando sobre cada botón, no presionan nada, obviamente, solamente Control y van pasando. Bien, así que voy a añadir una sub-tool, una sub-herramienta, en este caso voy a elegir un cilindro. Verán que el cilindro me ocupó todo el modelo. Así que vamos a ver la primera herramienta o función. Fíjense que acá arriba tiene Edit, Draw, Move, Scale, Rotate. Bien, yo me voy a posicionar fuera de lo que es el cilindro Voy a alejar lo que es el zoom Dice escala, pero es el zoom Voy a activar el modo transparencia Y está activado el modo fantasma, verán que se ve el avatar Ahí lo pueden ver Y voy a comenzar con una rotación Vamos a rotar Perdonen, ¿cómo funciona esta herramienta? En el caso de Rotate, Move y Scale Todas tienen esta especie de línea que aparece El color les indica el eje En el que están trabajando Y ustedes se posicionan En alguna parte del modelo Y eso tomará como punto de pivot Sobre ese punto girará ¿Sí? Al cilindro Fíjense Ponerlo ahí es distinto que ponerlo acá ¿Bien? Yo me tengo presionado Shift Si no utilizan Shift Gira libremente Si me tienen presionado Shift Se ajusta A... A... Tipo... Por incrementos fijos ¿Sí? No sé cuántos grados Irá cambiando De esa manera lo dejé Bien vertical Ahora voy a... Cambio a mover ¿Sí? Puedo trazar una nueva línea O no Me posiciono en el circulito del medio Si lo hago acá Fíjense que hace una cosa rara Control Z Si me posiciono Sobre este anillo Puedo mover La línea Ahí ya presioné Control Z Acá tienen esta barrita Tendrán los niveles de deshacer Fíjense que Puedo incluso ir a lo que Ya deshice ¿Bien? Trazo la de mover Y me posiciono en la del medio Y la ubico por acá No importa realmente dónde Ahora verán lo que estoy por hacer con esto Y ahora voy a ir a lo que es escala Vamos a ponerlo desde acá Y vamos desde arriba Vamos a ver que Fíjense que Fíjense el problema este Hasta ahí estaba centrado Ahora la escala Me la está tomando desde un costado ¿Sí? Y eso yo no quiero Entonces voy a tratar de posicionarme acá en el centro Y fíjense Se me está tomando la parte de arriba Para realizar la escala Entonces Donde está el cursor Voy a posicionarme en el centro No importa esto que quede así Y estiro Voy estirando Muy bien Ahora voy a cambiar la escala Y ahora sí quiero cambiar Hacer un escalado El cursor se me pierde No sé por qué Desde ahí Así no Bien Fíjense que yo me posiciono en el medio Ahora Y hago esto Y el escalado Me lo hace En estos dos ejes ¿Sí? Entonces Yo voy a mover esto Posicionado en el medio Y voy a estirar Y demás Como esto a mí no me gusta La verdad Sinceramente Les voy a mostrar una otra función Me parece que esas herramientas Por ahí A mí me cuestan usarlas ¿Sí? Entonces me voy a ir a lo que es Deformación ¿Sí? Y acá tienen una serie Deformation Acá Dentro de lo que es Tool Deformation Y podrán ver que dice Size X, Y, Z En los ejes que quieren Afectar el tamaño Verán de qué Pueden hacer esto Llegan a 100 Pueden volver a hacerlo ¿Sí? Yo lo voy a dejar por ahí Y ahora lo que quiero Es cambiar el tamaño En Y Un poquito Ahora solamente en X No Fíjense que estoy Trabajando con el Rotate Ahora en X Y ahora en Z No Otra vez estoy en Rotate Y ahora con Mover Sí, voy acá Y lo muevo más o menos Ahí ¿Querán qué hace este tipo? Qué horrible que está Ahora vamos a ver Bien, con esto A ver Vamos a un poquito más Lo que es X Quiero que se meta Dentro de la cintura Y lo que es No, ahí no era Lo que es Z Esto es una manera de hacerlo Ustedes pueden irse Al programa de 3D Que usen Y crean este cilindro De una manera Mucho más rápida Y listo Solo que Quiero es Mostrarle Rápido acá Ahora estoy usando El Taper Fíjense que Trabajan en los ejes X X X Z Vamos a dejarlo ahí Y si hago En la otra dirección Ahí estamos Bien Con esto hecho Con este cilindro Que nos llevó Casi 10 minutos Ponerlo ahí Voy a irme A lo que es Subtool ¿Sí? Y antes que nada Voy a tomar Esto Vamos a fusionar Todo el modelo Todo el avatar Para que sea una sola cosa Bien Así que Acá Merge Vendría a ser Fundir Mezclar Tiene este botón Merge Down Que va a ir Desde arriba Hacia abajo Bien Me va a aparecer Un mensaje acá Que me va a decir Que es una operación Que no se puede deshacer Bla 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 Quiero fusionar Estos tres nada más Ok Si vean este botón No le aparece más El mensaje Listo Tenemos el avatar Que hace una sola cosa Bien Ahora ya que estamos Le voy a dar a duplicar Duplique el avatar Y ahora que estamos Voy a fusionar el avatar Con el cilindro Creo que sí A ver En realidad Antes de hacer eso Vamos a comenzar A trabajar algo acá Quiero darle Una forma ya Para A ahorrarme el trabajo Ahora vamos a cambiar A draw Vamos a elegir Un pincel Si presionan la S Por ejemplo Le filtra Todos los pinceles Que comienzan con S Yo estoy buscando El estándar Que está ya seleccionado Bien Voy a activar La simetría Transformar Activar simetría O presionan La X Vamos a achicar El pincel Yo lo tengo En una tecla rápida Si Ustedes pueden hacerlo Presionando la barra espaciadora Mantienen presionada La barra espaciadora Y pueden cambiar Desde acá O desde acá arriba Con el estándar Activado Voy a bajar la intensidad También Voy a trazar Levemente sobre el modelo En este caso Esto vamos a ocultarlo No quiero que aparezca ese borde Esto Está muy alta la intensidad Quiero ir sacando malla De a poco Mantengo el click Y voy levantando No hay mucha ciencia acá ¿Sí? Eso les conviene Probar los pinceles Si por ahí tienen dudas Si por ahí tienen duda De que hace un pincel Van a una esfera Tratarán de trabajar sobre esta esfera Y le dirá esto Para habilitar Lo que es el esculpido De la malla Convierta este primitivo En un Polymesh 3D Entonces Hacen click Se va No sé por qué Bendito Zeta Brush Bake Polymesh 3D Entonces si quieren probar Que hace un pincel Cargan una esfera Le dan a este botón Activen la simetría Si quieren Y podrán ver lo que hace En este caso Yo estoy con mucha suavidad Vamos a volver a lo que es la falda Frame Vamos a seguir levantando esta parte También voy a utilizar el Move Selecciono Presionar la M Buscar Move Tienen tres tipos de mover Elástico Topológico Y Move Si Y en este caso Se posicionan Y estiran Hasta ahí Si mantienen presionado Shift Se verán que el cursor O el pincel Se pone azul Esto es El modo de suavizado Van a Z-Intensity Fíjense que este está Mi pincel de mover Está en 51 Si mantienen Shift Verán que el suavizado Está en 100 Yo lo voy a bajar un poco Fíjense que incluso Tiene demasiado poder Entonces lo voy a bajar más todavía Con la herramienta de mover Seguimos levantando un poco Acá Para cubrir la cola Este borde Lo suavizo Que se pierda Entonces tendríamos lo que sería La base de la falda En este caso Podrían incluso Si quieren Estirar Y me parece apropiado Explicarles ya Cómo funciona Creo que me está actualizando El antivirus O algo así Así que está un poco colgada En este caso Me gustaría explicarle Cómo funciona El botón de mover El pincel de mover Cada polígono Tiene una dirección Este polígono Visto en perspectiva Tiene esta dirección Obviamente cada polígono Para existir Está compuesto por Cuatro vértices Y cuatro segmentos Si lo hubiéramos De costado Este polígono Tendría esta dirección Si Si Tiene otro polígono Al lado Este tendría Esta dirección Y el vértice Tiene Esta dirección La herramienta mover Trabaja de esa manera Tomando la dirección Del vértice Si yo por ejemplo Esta es la herramienta mover Cuando usted aplica En el click Toma la dirección De este vértice Y levanta Todo Según el tamaño Del pincel Bien Entonces Con eso en cuenta Usted puede mover De dos maneras Si me tienen presionado Alt O sea Si ustedes mueven Acá Verán de que hacen esto Y en realidad No están levantando La falda Sino que la están como Estirando hacia los costados Porque ¿Qué? La pantalla ¿Sí? El pincel se movió De izquierda a derecha Y la malla Se mueve de izquierda a derecha Izquierda a derecha real ¿Sí? Para levantar esto Ustedes deberían poner El modelo de costado Ubicarse acá Que es bastante complicado Y estirar Y ahí lo levantaron Y ahí lo levantaron Bien Pero Para poder trabajar Así como está Pueden quedarse De frente a la pantalla Mantienen presionado Alt Y el pincel Actuará Dependiendo de la dirección Del vértice Según el dibujito Que les mostré ¿Sí? Cuando mantiene apretado Alt Y hago hacia la derecha Trabaja en positivo Y levanta Si mantengo presionado Alt Y hago hacia la izquierda Lo hunde O empuja El modelo Bien Entonces es una manera Muy fácil Digamos Y cómoda De poder trabajar Fíjense que yo Quiero pegar un poco más Esto acá Me puedo poner de costado O puedo lograr El mismo efecto Poniéndome acá Y haciendo esto ¿Sí? Hay momentos En los que Está bueno Que necesitarán El Alt Y hay otros momentos Que simplemente estirando Bien Tenemos lo que es la falda Ahora lo que vamos a hacer Es fusionar El avatar Con la falda Como lo hacíamos Merge Down Otra vez Me va a aparecer el mensaje Si No importa En realidad La falda Sigue estando separada Fíjense que está Rosado Y acá también El avatar Está por separado Activando el polyframe Puedo ver Entonces yo podría Trabajar Sobre la falda A ver Dejame que clique ¿Vieron? Se sigue viendo El avatar Porque está ahí Pero podría trabajar Sobre la falda Tranquilamente Sin afectar Lo que es el avatar Pero en este caso Lo que hice fue Duplicar Para transformarla En otra herramienta Voy a duplicar De nuevo Por una cuestión De seguridad Nada más Voy a duplicar La herramienta Les recomiendo Si están probando cosas Y no están seguros Dupliquen Siempre Hagan una copia Vamos a trabajar Sobre esta copia Ahora vamos a ver Otra función Que está buenísima Para lo que es La conceptualización ¿Ok? De un modelo Era geometría Vamos a buscar Dynamesh ¿Qué hace el Dynamesh? A ver ¿Cómo lo decimos? Un modelo Que tiene 128 O 512 polígonos Tendrá siempre 512 polígonos ¿Sí? Podremos estirarlo Y demás Todo Pero serán Esos 512 polígonos Estirándose Podemos subdividir El modelo Y 512 Por 4 Por 4 O sea Dividiendo Dividiendo Subdividiendo Montones Pero otra vez Serán Los millones de polígonos Fijos Estirados 512 Por 4 2048 Y serán 2048 Lo que hace el Dynamesh Es adaptar la cantidad De polígonos Dependiendo de la resolución Que nosotros Les demos Y agregará O restará Polígonos Según los detalles Que tenga Entonces yo les podría decir De que en este modelo Cuando lo transformemos En Dynamesh Déjenme que les muestre Vamos a activar el verde Esta será una zona Con mucha más densidad De polígonos Dynamesh Dirá Acá Debería haber más polígonos Para mantener Todos estos detalles Al igual que la cara Y esta zona Estará Menos densa De polígonos Bien Yo voy a activar ya De por sí 512 No quiero perder detalles De todas maneras Pueden probar Y si no les gusta Control Z Ahí van de nuevo Y vamos a activar El botón Dynamesh Verán que nada pasa A ver Vamos a ver Proyección en progreso En progreso Dice Fíjense de que Vamos Les voy a mostrar Control Z Bien Y vamos a crear El proyectar Vamos a activar Poliframe Fíjense Como es la geometría De este modelo Si Bastante clásica Vamos a activar 512 Y vamos a activar Dynamesh Verán que los colores Se mantienen Pero fíjense Lo que pasó Hay una gran En verdad Me equivoqué yo La cantidad de polígonos Es pareja A lo largo De todo el modelo Si comparamos Este rostro Con el rostro Vamos a activar Lo que es solo Con el rostro original Verán que he perdido detalles Eso depende De la resolución Que utilice Bien Vamos a frame Y bien Pero todo esto Se volvió Puedo trabajar En esto Individualmente Voy a activar La simetría De nuevo Puedo trabajar Todo como si Fuese una sola cosa Fíjense que ahora El suavizar Ya no tiene Tanto poder Como antes Hace que lo voy a aumentar Vamos a ir suavizando Esto A medida que ustedes Agarren práctica Esto lo harán Rapidísimo Yo voy bastante lento La verdad Porque voy explicando Y trato Que no se me pase nada Bien Esto de suavizar La malla Es algo que yo Lo hago Porque me gusta Que esté suavizada Nada más Recuerden Esto es la base Del modelo Todavía no comenzamos Con lo que es El modelado De verdad Del vestido Traten de disfrutar El proceso Si voy muy lento Avanzan en el video En la parte de formación También pueden suavizar Tienen algo Para hacerlo rápido Y suaviza Toda la malla Por completo Fíjense la cara Vamos a mirar la cara Y voy acá A lo que dice Smooth Estiro Y estiro Y estiro Y suavizando Listo Podemos utilizar También lo que es Polish Anda para acá Polish Ahí está Y lo que hace Es por ahí Marca Fíjense Polish Dice acá arriba Y fíjense Cómo terminó Ya fue demasiado Se me hace Y también tienen Cosas como esta Digamos Eso ya Ustedes verán Acá tienen muchas opciones Para jugar Vamos 21 minutos Vamos a ver Si podemos llegar A los 30 Bien Tenemos lo que es Esto La falda ¿Sí? Ya no me interesa Ver los pies No me interesa Ver los pies No importa Los voy a dejar ahí Este no va a ser El largo de la falda Que quiero Como esto es conceptualización Lo que voy a hacer Sí es Eliminar los pies Y les voy a mostrar Una función más Vamos a arrancar Lo que no vamos a usar Control Shift Y verán que cambia Mantienen presionado Control Shift Siempre fíjense acá Disculpen Tengo la garganta Sequísima Mantengan Control Shift Presionado Aparece esta Especie de lazo El cursor cambia A blanco El pincel Vamos a Trazar un rectángulo Y más o menos Donde queremos El largo del vestido Por acá Fíjense que Obviamente Me cortó Lo que no era ¿Sí? O sea Me está mostrando Lo que quedó Dentro del cuadrado Lo del recuadro blanco Vamos a hacer Control Z Si quiero que Ocultar Esa parte Verán que se pone Rojo Control Shift Alt Ok Control Shift Esto quiero mostrar Lo demás quiero ocultar Control Shift Alt Esto quiero ocultar No Dije mal hoy Esto quiero ocultar Lo demás quiero mostrar ¿Ok? No se entiende O esto quiero borrar En este caso Lo pueden ocultar De todas maneras Estamos ocultando Porque los polígonos Siguen existiendo Y solamente están ocultos Lo mismo vamos a hacer Y por ejemplo Si quieren invertir Por ejemplo El caso de hoy Control Shift Y para invertir Lo hacen Control Click No Bueno En este caso Es porque hay un Poligroup Ahí Si Control Shift Hago Control Click Afuera Aparece todo Bien Control Click Afuera Aparece todo Control Shift Clic Afuera Aparece todo Bien Voy a ir a Poligroups Fíjense acá Poliframe Tenemos verde Pies Verdes Y esto Rosado Lo que voy a ir a Poligroups Y Group Visible Pim Listo Está todo verde Ahora si Suponiendo que ustedes Quieren invertir La selección Hacen Control Shift Mantienen Control Shift Presionado Y hacen click Y la invierte Ok Así como está Vamos a Lo que es Geometría T-t-t Subtool A ver donde estaba No me Creo en geometría Tiene que estar Modify Topology Y del Heiden Va a eliminar Todos estos polígonos De acá Bien La simetría Está activada Control Shift Alt Y voy a hacer Lo que vendrían a ser Las mangas Las voy a cortar Por ahí Del Heiden Ahora Como hacemos Con la parte Del cuello Voy a posicionar Acá De costado Control Shift Alt Y vamos a cortar La cabeza Blah Listo Del Heiden Fíjense que quedaron huecos Y recuerden que esto Es un Dynamesh Si ahora yo hago Control Shift No Hago Control Ay Estoy yendo muy rápido Perdónen Bien Acá eliminamos Los pedazos Que no nos interesa Que no formarán parte De nuestro vestido Y esto es un Dynamesh Si ¿Cómo hacemos De que Esta Digamos La malla Se adapte A esta nueva Geometría A estos polígonos Que faltan Cuando yo presiono Control Y dibujo Lo que vendría a ser Una máscara Fuera Del modelo Porque si lo hago adentro Es más caro El modelo Ya verán Para que sirven Las máscaras Si Pero en este caso Quiero que el Dynamesh Actualice la malla Si A los nuevos cambios Entonces para que Haga eso Mantengo presionado Control Fíjense allá abajo Mantengo el click Dibujo un rectángulo Y verán que el Dynamesh Creó esta Adaptó toda la malla Rellenó los huecos Le asignó Un polygroup Es decir Este es amarillo Y tenemos Lo que vendría a ser El vestido Que ya está ahora Separado De lo que es El avatar Verán que se encimó De todas maneras El avatar Si A lo que era El anterior Donde está el avatar Original Está acá Este avatar Está desnudo No tiene No tiene falda Y acá está Este es nuestro vestido Dynamesh Y lo que está Fantasma Es nuestro avatar Si vamos a Deformation Para no ser Perdiendo tiempo Me voy a la parte De lo que es Size Trataremos Agrandar un poco El vestido Y fíjense Lo que pasa Así que no No vamos a utilizar Size Podemos utilizar El inflate A ver Buenísimo Fíjense Nunca utilicé eso Y lo bien que vino Genial Cubrimos el cuerpo El cuerpo del avatar Si quieren Fíjense De que yo Muevo Una unidad Uno Con eso Va a ser suficiente No quiero Desagrande tanto Ya dos Muchos A ver Uno Bien Y ahora va Que se actualiza La malla Listo Dejamos que aparezca El cuerpo del avatar Por ahí Si Bien Si llegaron hasta acá En el siguiente video Veremos como Solucionar esto Y Digamos así que Verán que el cuerpo del avatar Aparece Si Veremos como Solucionar esto Utilizando el pincel Estándar Iremos agrandando Esto en realidad Vamos a ver Uno más Listo Menos trabajo Bien Trataremos de Reparar estos errores Para que el cuerpo del avatar No aparezca Que se adapte Perfecto Así que Bueno Nos vemos en el siguiente video Espero que Hayan llegado hasta acá Que hayan llegado bien Que no les haya resultado difícil Cualquier cosa Me comentan Me preguntan Y les responderé O les haré un video Respondiendo todas las dudas Un saludo Gracias